Steam It, Open My Semana Número 98, arroba Manuel Music, Original Song Manuel Herrera Almanza, Luna, Luna Alumbraste mi camino en los momentos más oscuros que mi corazón pasaba Como pasaron los años donde te tuve de frente y mi inocencia te ignoraba Siempre te tuve presente y el destino nos unió por arte de magia Espero seas el complemento que mi vida necesitaba Todo pasa por algo y no creo en casualidades Creo que tardé unos años para decirle las verdades Declararme o como quieran llamarle Hasta en eso fui impuntual por haber llegado tan tarde Ella que estaba pasando por la relación perfecta Otra vez en la tensión fue lo que vino a mi cabeza Me costaba no escribirle y dejar de pensar en ella Y más cuando recibí el resplandor de luna llena Luna, no sabía que tan rápido usted iba a enviciarme Y yo con el miedo a mí yo pues no quería enamorarme Mucho menos romper su relación bonita y estable Así tan raro es el amor ya que nunca imaginé que también llegué a gustarle También llegué a gustarle Dice No dejo de pensar en ti, te has convertido en mi obsesión Y no te tengo presente hasta con la luz del sol No te sales de mi mente, creo que siento el amor Cada vez que yo te veo, una extraña sensación No sé si serás para mí, pero ya algo has logrado Sacar muchas sonrisas detrás de mi vil pasado Todas las cosas lindas que de ti me han gustado Espero no se acaben y me sigas alumbrando No sé cómo esto sucedió, son cosas del corazón Difícil es no tenerte cuando por ti muero de amor No sé si tengo que esperar a que tomes la decisión Quizás hoy me alumbre la luna y mañana me alumbre el sol Luna, alumbraste mi camino en los momentos más oscuros que mi corazón pasaba Como pasaron los años donde te tuve de frente y mi inocencia te ignoraba Siempre te tuve presente y el destino nos unió Como por arte de magia Espero seas el complemento que mi vida necesitaba Luna, alumbraste mi camino en los momentos más oscuros que mi corazón pasaba Como pasaron los años donde te tuve de frente y mi inocencia te ignoraba Siempre te tuve presente y el destino nos unió Como por arte de magia Espero seas el complemento que mi vida necesitaba Luna, MHA Luna, MHA Luna, MHA Luna, MHA Luna, MHA Luna, MHA infraestructura Luna, MHA Trabajo Luna Luna derni